Todo esto y más hoy en Noticias 26. En vivo desde nuestros estudios en el centro de la Florida. Mirna Ortega, Polgamache y el informe de tiempo con Catalina Sala. Esto es Noticia 26. ¿Qué tal? Buenas noches y bienvenidos sean todos. Yo soy Polgamache. Y yo soy Mirna Ortega. Iniciando Noticias 26, el presidente Bush presentó...